¡Ja, ja! Morenita yo te estoy En mi pecho te quedaste para siempre No me entiende, no me entiende Tu ausencia se siente mal Morenita yo te estoy Háblame Si veras cuánto bien me haría oír tu voz Hazlo ya Si quiera unas palabras y después adiós El alma se me está haciendo pedazos y Te juro que más nada puedo hacer Llorando estoy el peor de mis fracasos No, no quiero ver sin ti El alma se me está haciendo pedazos y después adiós El alma se me está haciendo pedazos y después adiós El alma se me está haciendo pedazos